bueno pues hago el personaje de valentín que casi casi hasta se acaba mimetizando con molina ese es un revolucionario pero en la obra realmente tampoco se ha querido darle el contenido político de revolucionario comunista que tiene en la escritura original no digamos que la obra está por encima de ese tipo de cosas no tiene una frase que a mí se me ha quedado marcada no que es lo primero que tengo que hacer antes que nada es cambiar el mundo digamos que es ese tipo de revolucionario que hoy en día está en todas partes y sobre todo está en la juventud o espero que esté no porque bueno ante el mundo que les estamos dejando tienen que pelear por cambiarlo no y a mí me gustaría cambiarlo también indudablemente no entonces bueno pues digamos que tienes ese personaje la y en parte no porque digamos que todos los que somos revolucionarios tenemos ese punto naif y romántico romántico en el buen sentido de la palabra no porque la palabra de romanticismo ha perdido mucho con el tiempo no el romántico ha quedado en esa cosa ñoña cuando no el romanticismo fue un movimiento cultural muy importante no que quería en el en el individuo y yo creo que eso es fundamental fundamental sobre todo cuando se quiere hacer revoluciones entonces yo creo que este es un personaje que va un poco por ese por ese camino y que se encuentra con una persona que en un principio parece totalmente opuesta a él pero que al final bueno se acaban se acaban encontrando en muchas cosas bueno yo antes con carlota nos teníamos que haber encontrado antes incluso de esto no es la casa de bernarda alba lo que pasa que bueno por problemas míos de agenda fue imposible pero en los dos nos quedamos con muchas ganas de trabajar juntos luego nos encontramos en una coreografía que yo tenía que hacer sobre el bolero de rabel y le pedí a ella pues bueno que colaborase conmigo para ver cómo cómo congeniaba eso y eso al final congenió de la manera que mira lo que estamos haciendo a día de hoy no y por lo que pasamos anteriormente yo es una persona que antes antes que nada la quiero que hoy en día decir ese tipo de cosas y hay que decirlas cuando se quiere a alguien y se estima a alguien hay que decirlo no no hay que quedárselo y la quiero y luego sobre y luego claro está que la admiro como como creadora no es una persona que tiene una imaginación desbordante es más yo me acuerdo la primera vez cuando estábamos haciendo el bolero que el día antes de tener que estrenarlo ya llegó un momento que le dije carlota se acabó digo ya no ya no me des más ideas digo porque tengo que fijar algo ella es así ella es bueno pues por eso realmente hace los montajes maravillosos que hace por eso cuando hicimos bernarda y ella me propuso por primera vez hacer ver nada de raíz y decir texto encima de un escenario y yo era la madre de eusebio poncela o sea la madre de bernarda algo que no le chocó absolutamente a nadie cuando vio el mens el montaje ahí te ahí ya te está dando yo siempre pongo ese ejemplo porque ya te está mostrando qué tipo de creadora y de dirección es capaz de hacer y ocurre un poco lo mismo también en este en este montaje y eusebio lo mismo y eusebio pues bueno trabajé con él en en bernarda era la madre así que me tocaba rezongar le a él ya todos los demás que eran actores increíbles y maravillosos y de los que aprendí una una barbaridad y bueno pues fue una relación que nos ha llevado a esto a día de hoy no es de este montaje no se podría hacer si no hubiera buena relación entre todos no porque bueno esto ocurre en teatro en ballet te no opera en todas las todos los campos no a cuanto más reducido es el número de personas que hay en la compañía mejor tiene que estar todo engranado no porque si no y en relaciones y todo si no puede ser un caos tremendo sabes qué pasa que yo no me pongo yo no me pongo límites nunca me los he puesto como un niño que que empezaba jugando con los con los clics de famóvil no yo creaba mis historias con los clics me montaba unas películas increíbles luego me dedicaba a hacer vueltas ciclistas por la casa con las chapas y después estaba todo el día con una pelota pegada en el pie o en las manos jugando al fútbol o al baloncesto y se pone a hacer ballet a partir de ahí cualquier cosa puede ocurrir no yo siempre lo digo uno no tiene que nunca que cerrarse de puertas y luego hay una cosa importantísima para el mí el mundo del arte es el mundo del arte en general yo amo 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 la pintura amo amo la escritura amo todo ese tipo de cosas para disfrutar de ellas no por lo y por lo tanto todos son puentes todos son todo cosas que se van uniendo yo tuve la suerte además yo la primera vez que me subí a un escenario esto no lo sabe mucha gente fue en una obra de teatro en el colegio una de esas cosas maravillosas era un colegio público que el director tuvo la locura y digo locura porque porque no se hace y se debería de hacer yo abogo porque haya haya clases de teatro en los colegios incluye de danza también no porque eso ayuda a que la gente se sepa expresar mejor y pues ese año dio la coincidencia que hubo una obra de teatro y a mí me tocó hacer el agente que si griega q 384 b de los hombres grises para que veas como lo tengo que tengo la matrícula firmada aquí y fue la primera vez que me yo me subí en un escenario tenía 12 años y me pareció una experiencia maravillosa es más al día siguiente tenía 39 de fiebre fue para mí como un recuerdo tengo esa imagen de estar ahí subido y tengo frases todavía que las tengo ahí y luego me metí a bailar desgraciadamente ese profesor duró el tiempo aquel no y luego el marido de mí de mi madre me regaló el método de stanislaski o sea yo antes de empezar a bailar había leído el método stanislaski y me pareció maravilloso el ballet se crució por mi camino y yo intenté aplicar este tipo de cosas y luego otras que leí más adelante en esa carrera no con lo cual bueno ya había cosas yo empecé a bailar porque amaba las películas de fred aster no porque amaba un ballet en general sino porque me veía las películas de fred aster y lo amaba y me hubiera encantado ser como él no entonces bueno al final si uno no se cierra puertas y uno sigue estando abierto a las cosas y desarrollándose y en búsqueda porque no y sobre todo con una cosa en la que yo creo fundamentalmente trabajo constancia y meterle mucha pasión pero trabajo o sea eso es fundamental yo encaré ya la primera vez cuando cuando lo encaré en esto no es la casa de bernarda y otras veces no lo había hecho porque había recibido ofertas pero no lo hice porque no tenía el tiempo estaba en esa vorágine que me llevaban de un lado al otro y yo las cosas las hago con mucho respeto con mucho respeto hacia la profesión en la que me meta ya lo que sea no entonces me meto en plan monje y me pongo a estudiar y a estudiar no entonces creo creo en eso luego indudablemente hay que tener un talento y hay que estar muy bien rodeado bueno en madrid estamos hasta el 16 de octubre de gira hay ya bolos firmados hasta el mes de julio creo que por el momento hay 26 bolos lo cual en el mundo del teatro ya es una cosa y se van sumando yo espero estar un montón de tiempo con ello y por qué no volver a volver a madrid y sobre todo una cosa que me encantaría y la voy a visionar y visualizar porque lo he hecho en otras cosas en mi carrera y soy de las personas quiere decir que se han cumplido sueños que tenía de pequeño y demás mayor y una de ellas es ir con esta obra buenos aires y a montevideo no ir donde donde el autor era original me parecería una cosa maravillosa y fascinante y sobre todo porque he estado en esos países y creo que es importante este cambio de culturas y de y de visiones de cómo cómo se ven las cosas desde un lado y desde el otro cómo se ve lo mismo no eso me parece maravilloso y la reacción del público bueno lo poco que uno puede percibir desde aquí arriba porque si es cierto cuando uno se mete al final como que se siente absorto pero si sientes que hay momentos de una tensión increíble y luego te das cuenta porque ahí hay mucho humor en esta obra dentro de todo lo duro que es y el mensaje que transmite ahí hay mucho humor y te das cuenta que hay gente que a veces la gente se ríe porque se tiene que reír para para quitar esa tensión que a la cual te lleva te lleva la obra lo cual me parece maravilloso y luego a veces escuchas comentarios te llegan comentarios porque a mí me gusta me gusta preguntar a la gente que trabaja en el teatro que les atiende a ver qué es lo que escuchan soy muy curioso en eso como decía stanislaski el espectáculo empieza desde desde el minuto que entran por la puerta no e incluso antes el trabajo que se hace de de entrevistas y todo eso ahí ya estás con el público trabajando no entonces tienes comentarios maravillosos que a veces se hacen preguntas el otro día me llegó una de un señor que decía la obra me ha encantado me ha encantado y decía pero y decía pero él él no es homosexual no y porque se acuesta entonces con con el otro entonces dices cada uno es libre de pensar y de opinar lo que quiera y de sacar sus propias conclusiones pero lo bueno es precisamente eso que la gente se acabe haciendo preguntas no lo sé o sea yo yo cada día me cada día me descubro y cuando digo esto no lo digo de broma y aparte es que lo intento hacer o sea soy una persona que a veces me dicen que soy demasiado duro conmigo mismo y demasiado exigente no ahora ahora he intentado relajarme por ciertas cosas que me pasaron han pasado en la vida no intentar disfrutar más no porque si me di cuenta de que cuando era cuando estaba como bailarín hice cosas maravillosas y no me di cuenta que las hice y no las disfruté no digamos que ahora lo quiero afrontar de otra manera no yo siempre he sido muy consciente porque he leído mucho desde desde muy joven y además de manera loca porque cuando uno está viviendo solo desde los 14 años agarra libros así y hay libros que no deberían de leerse a ciertas edades y eso te te lleva por caminos a veces oscuros no pero por ejemplo los griegos y me llevaron por unos caminos maravillosos y yo siempre lo he dicho y ahora lo digo más que nunca y se lo digo a todo el mundo y después de la pandemia sigo insistiendo en ello digo es hoy no hay otra cosa está el momento de ahora olvidémonos de lo que hiciste es ayer o de lo que va a venir mañana si vale planearlo y trabaja en ello pero nada más que eso lo único que tenemos es este momento que estamos tú y yo hablando no hace una chorrada parece una tontería hacemos todos jiji jaja pero luego no somos consciente de ellos no entonces yo como me defino de ninguna manera que te definan los demás yo lo que quiero es vivir vivir el el hoy y el ahora y y sacar el máximo partido incluso hay veces me pasan en algún ensayo en algún momento digo que que lo estoy pasando mal o algo digo bueno pues que puedo sacar de esto bueno y ya está la vida ser la vida es para mí es un tránsito no sé a dónde ni de dónde es una transición vamos a pasarlo bien para son son dos personas diferentes pero son dos personas que me las encontré momentos muy puntuales de muy puntuales de mi vida y que las dos me han ayudado me han ayudado muchísimo la prueba está que bueno ahí están en mí en mi biografía los tengo y es y es por algo no y y sobre todo sobre todo ángela ángela y llamarse ella me llama hijo mi madre sabe que para mí es como una segunda madre y no es que me haya enseñado a hacer unos pasos de ballet no no es que me ha enseñado cosas importantes en la vida no es una persona que cuando yo estaba lesionado gravemente en un pie y ella pues bueno ella tenía un tumor un cáncer y la habían operado y no sé qué pues ahí venía ella de su quimio a darme cinco minutos de ballet a decirme pero porque lloras no sé qué digo que se me lo está a mí me lo estaba diciendo cuando ya estaba en la situación una persona que me que me ha enseñado mucho sobre lo que es el ser humano y para mí eso es lo fundamental o sea no que te enseñen en cómo se hace un giro un salto como se dice una palabra sino como lo como se vive la vida y un montón de cosas muchísimo y es más espero que siga quedando y cuando a veces me dicen crece digo para qué digo crezco lo vea que crecer y esto pero el niño lo voy a seguir teniendo yo soy de los que sueña de los que sueña y de los que piensa que los sueños se cumplen y como te he dicho cumplí sueños luego graciosamente uno de ellos que todo el mundo lo sabe no lo derivan el terrible que baila el terrible eso era un sueño casi si tú lo analizas matemáticamente era prácticamente imposible tenía un 1% posibilidades bueno se acabó cumpliendo y luego como ocurre con los sueños lo que sueñas no resulta ser tan bonito como lo que uno se pensaba y en cambio te encuentras cosas por el camino que no las soñabas ni te creías que estaban ahí que son maravillosas no pero por eso hay que soñar primero definamos qué es éxito porque para cada uno el éxito es una cosa sabes entonces no lo sé para mí el éxito es como te he dicho antes sacar el máximo partido de del momento en el que esté ya está sin dejarme absolutamente nada ahí tenías clemente un entrenador de fútbol que decía que no existía el fracaso si uno lo había dado tanto yo estoy convencido de eso o sea si tú lo has dado todo honestamente y no sé qué a ver luego bueno se pueden conseguir luego hay circunstancias que no dependen de nosotros que se está o no se está te cae la varita o no te la cae y la piedra y ocurre pero para mí sí es fundamental lo que te he dicho antes yo lo tengo como leitmotiv pasión trabajo y constancia aplícalos siempre pero en cualquier cosa en la vida en una relación en lo que sea si tú aplicas esas tres cosas en cada momento de la vida irán independientemente en unas irán más en otras menos unas van cubriendo las otras al final se consiguen cosas mira vamos a volver otra vez a porque esto puede puede sonar muy heavy pero estoy en una edad y por ciertas circunstancias de mi vida que hay que decir la persona más importante es uno mismo partamos de esa base esto como decía santa teresa no no puedes dar si si tú no tienes y para tu tener tienes que tener un egoísmo para luego poder dar o sea si tú no te consideras a ti que eres la persona más importante no vas a poder conseguir nada ni ayudar a la gente ni transmitir absolutamente nada y quien quiera y lo vea como que egoísta dios míralo como te dé la gana no pero partamos de esa base ya he sido yo ya sido bastante autodestructivo conmigo mismo he aprendido de eso entonces digo no quiero volver a caer en eso y luego indudablemente estos son también atópico tópico mi madre o sea una persona que que me enseñó valores desde jovencito una persona que teniendo tres hijos uno de ellos con un problema cuando salió el divorcio fue la primera que se separó yo me acuerdo que era el único niño en clase de padres separados en un colegio público cuando yo dije voy a bailar ella me apoyó imagínate todo yo lo del bullying vamos o sea te puedo contar estamos aquí sin parar pero para mí ha sido un ejemplo de vida y esto no quiere decir que yo esté en todo de acuerdo con mi madre para nada y tenemos unos choques tremendos y cada uno su personalidad muy potente pero eso no quita para que me quite el sombrero y diga va chapeau ni la mejor ni la peor pero la soledad es la soledad es fundamental en el ser humano si uno si uno se quiere conocer a sí mismo y quiere conocer las cosas tiene que tener esos momentos de soledad porque la soledad te lleva al pensamiento y te lleva a la reflexión y te lleva al cuestionamiento cuando uno está rodeado de muchas cosas hay mucho ruido alrededor y al final no llegas a ese tipo de cosas no por lo tanto y aparte yo es que me he criado en soledad entre comillas pues por eso me fui con 14 años de mi casa y a partir de ahí estaba para mí los hoteles han sido un común denominador no por lo tanto bueno es una es una cosa necesaria que la necesito